Bienvenidos a este último encuentro de El Desafío de Educar Hoy, esta tercera edición que quiere ampliar nuestra mirada, una mirada 360. Ha sido un espacio para escuchar miradas de aquellos protagonistas de la educación, posiblemente también la tuya. Mirada de alumnos, mirada de padres de familia, miradas de personas implicadas en la comunidad docente, mirada del profesor. Y hoy con nosotros tenemos también cuatro miradas muy especiales, tres miradas muy especiales a los que también les doy la bienvenida y agradezco y agradecemos que estén aquí con nosotros, ¿verdad Adriana? Adri, mi compañera en este camino del desafío y también del programa de transformación educativa. Una palabrita, ¿cómo estás Adri? Encantada, encantada. Además con mucho entusiasmo después de haber disfrutado estos días de estos espacios que nos llevan al desafío de educar hoy desde las distintas miradas, ¿no? Sí. Miradas complementarias, miradas comunitarias. Vamos a entrar en ello un poquito más despacio. También está con nosotros Antonio Sastre, que además coordina el módulo del dinamismo relacional. ¿Cómo estás? Una palabra primero. Pues encantado, encantado. Y además, pues nada, particularmente contento porque veo confirmadas todas mis intuiciones acerca de la relación como centro del hecho educativo a través de las cosas que han dicho en estos vídeos. Sí. Luego lo desarrollaré un poco más. Por supuesto que sí. Y Daniel, Daniel le dice bienvenido. ¿Cómo estás? Pues nada, yo estoy muy agradecido de poder compartir un desafío más con todos vosotros y bueno, lleno de impulsos creativos para seguir con nuevos desafíos y con todos los desafíos que tenemos por delante en este curso que casi acabamos de comenzar, ¿no? Pues estamos deseando que nos desafiemos unos a otros también aquí. Ojalá que también te sientas desafiado y acompañado en este rato desde allí. No podemos seguir sin agradecer y mucho todas las personas que han intervenido en las diferentes grabaciones. Además, la experiencia que tuvimos acompañando esas grabaciones, merendando, desayunando y comiendo con alumnos, con padres de familia, con profesores, fue sumamente enriquecedora. Entonces, nuestro agradecimiento a todos ellos, no los podemos nombrar porque son muchos, pero os llevamos en el corazón y aprendimos en el pasado cuando grabamos, pero especialmente ahora, al ver todas esas miradas integradas, hemos aprendido mucho. Yo quería empezar con esto. Yo no llego a acostumbrarme. Trabajo mucho la mirada, lo sabéis, que es como lo que cambió mi forma de relacionarme y también en educación. Caer en la cuenta del poder que tiene mi mirada y el poder que tiene la mirada de los demás sobre mí cambió. Pues yo no me acostumbro. No me acostumbro a escuchar miradas y a darme cuenta que escuchar a una persona, a Juan, a Ricardo, todos los que estuvieron aquí, me amplía mi propia mirada. Y la verdad es que me ha encantado una vez más esa confirmación de la que hablaba Antonio. No sé si por ahí van los tiros cuando tú estabas comentando que te han confirmado muchas intuiciones. Antonio. Bueno, va por otro lado, aunque también por ahí, pero sí que veo lo interesante que es lo que tú dices, la mirada que tienen desde los distintos ángulos que rodean el hecho educativo. Y me ha sorprendido nuevamente, sobre todo, escucharles a ellos, a los que están en el centro de todo, que son los alumnos, los jóvenes, los adolescentes, los niños, porque realmente tienen una mirada inteligentísima y profundísima sobre lo que sucede en el aula y en el contexto de la relación educativa. Por supuesto, lo que dicen los profesores también está muy bien y los padres, pero ellos, los niños y adolescentes siempre me sorprenden, la verdad. Sí, y ahí hay mucho que sacar. A mí me ha sorprendido mucho lo de los padres de familia, pero bueno, vamos a ir andando que yo ya he hablado. No sé si vosotros lo primero que os ha llamado la atención de estas participaciones. Sí, yo coincido mucho. Creo que el ser capaz de escuchar esas distintas miradas, de ponernos en el lugar del otro, muchas veces nos sorprende. Y había cosas que yo iba viendo los vídeos y decía, ah, sí, pero esto es lo que se vive siendo alumno y ya no me acordaba. O, ah, sí, esto es lo que viven otros padres, otras familias. Esto es como se ve desde el punto de vista del profesor. Y eso ayuda mucho a luego enfrentarse a los problemas que van a surgir dentro de las relaciones que aparecen y esos desafíos que aparecen en los centros educativos. Si queremos darle soluciones creativas, pues lo primero que tenemos que hacer es observarlo desde distintos puntos de vista y entender. A mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, que dentro de los alumnos aparezca tanto el amor, el cariño, como necesidad que ellos piden hacia sus profesores. Al final estamos diciendo, bueno, lo que queremos no es mejores notas, no es más tiempo de recreo que también. Lo que estamos pidiendo es que nos quieran. Y entender ese tipo de cosas, enterarse de ese tipo de cosas es muy interesante y muy motivador también. Me encanta que lo digas, Daniel, porque justamente, o sea, a mí es verdad que este desafío desde que se propuso me encantaba porque decía, oye, qué bien el tener la oportunidad, pero incluso desde las propias grabaciones, los maestros estaban ahí como entusiasmados, como que qué habrán dicho los alumnos, ¿no? Y también los padres, como pendientes, qué habrán dicho unos de otros. Y sobre todo esto que estás diciendo, o sea, qué bonito, porque el día a día nos come y vamos como en una rueda sin parar. El profesor está enfocado en su temario, los alumnos están, bueno, pues con el estudio, los padres, bueno, que todo vaya fluyendo y que todo siga adelante. Y esto nos permite realmente salir, tener un espacio desde fuera, poder observar qué necesitamos cada uno. O sea, que ese esfuerzo de realmente ponernos en el lugar del otro y desde el otro también conectar y ver esto que me dice a mí, ¿no? Que estoy dando yo. Me encanta también que menciones esta parte de los alumnos porque es verdad, qué bonito lo que decían, cómo me deja, me hace sentir especial. O sea, cómo queda en mí ese profesor que me mira de esa manera y me hace sentir especial, me transmite confianza. Inevitablemente me genera también el entusiasmo y las ganas de querer estudiar y aprender. Pero esa relación, ese vínculo es fundamental. Me encantaría ver un vídeo de los profesores viendo las caras, solo las caras, las caras viendo los vídeos de los alumnos o de las familias o al revés, ¿no? De los alumnos viendo el vídeo de los profesores. Ese me encantaría ver. Pues, Daniel, nos quedamos con la regla de ese vídeo. Me encantaría. ¡Qué bueno, eh! Tomamos la palabra, lo haremos, lo haremos. Mira, es a lo que acaban de decir Daniel y Adriana a donde yo quería ir a parar. Y me encanta que lo hayan dicho ellos porque el que coordina el módulo de la relación en el curso soy yo y podría verse como una cuestión así un poco interesada, pero lo han dicho ellos. O sea, escuchándoles a los alumnos, y a eso me refería también al decir que tienen una mirada muy penetrante sobre las cosas. Lo que destacaban es esto, el elemento relacional, quieren sentirse amados. Había una chica que decía, y me sorprendía como lo explicaba, decía, si hay conexión, y es la palabra que ella empleaba, con el profesor, hay conexión con la materia. Ya está. O sea, es una ecuación absolutamente inevitable. Y por tanto, el tema clave al final es ese, la conexión, la relación, el vínculo. Y todo brota de ahí. Pero es que yo que llevo el módulo de creatividad, es que la conexión es fundamental para la creatividad. Si queremos abordar el problema de una manera creativa, tenemos que establecer conexiones entre las personas, entre los objetos, entre los conceptos. O sea, que no es que tire yo para mi módulo, ¿eh? No, es que necesitamos esa mirada 360 también. La mirada sirve para las relaciones, pero también sirve para abordar los problemas de una manera creativa. Está todo. Y crecer en esa creatividad. Está todo integrado. Yo creo que aquí hay una clave, que creo que es una de las claves y de los desafíos del siglo XXI, que es la integración. Porque muchas veces, no sé si os pasa a vosotros, sin querer, porque no somos conscientes, nuestras miradas compiten entre sí. Pues mi mirada, pues la del profesor es la mejor, o la del director es la mejor. No, en este caso no queremos que compitan. Queremos que las miradas se encuentren, se complementen y se enriquezcan unos a otros. Entonces me puedo sentar con el profesor como una de las palabras que más ha salido, que es como un aliado, no como un enemigo, ¿no? Pero también con el alumno. Y el profesor y alumno se convierten en aliados. Esas son palabras como aliado, cercanía. También a veces sufrimiento y no me siento bien acompañado. Pero había muchas palabras de eso, esperanzadoras, de lo que, al escuchar lo que desean los alumnos, los padres, lo que desean el corazón. Aquí hemos puesto en juego el corazón. Y no de una manera romanticoide, sino que cuando hemos puesto en juego preguntas potentes, los padres, los alumnos se abren y dicen, gracias por darme esta oportunidad. No me quiero enrollar más, pero yo, viendo algunas personas en los vídeos, no estamos haciendo spoilers si no has visto el vídeo. Te invitamos a verlos todos, ¿no? Quizás incluso a verlos de nuevo. Nosotros lo hemos visto varias veces. Yo, al menos, no sé si es vuestra experiencia, he sacado riqueza, ¿no? Pero se veía la evolución, ¿no? No podíamos ver cómo lo veían, pero sí cuando ibas haciendo preguntas y decías, pues nunca me había hecho esta pregunta, pues ahora qué tal. Pues es verdad, pues yo qué diría. Oye, pues entonces esa experiencia de ir transformando mi propia mirada, no pidiendo que cambies tu mirada, creo que también es una experiencia sumamente enriquecedora. Yo me estoy convencido de que estos vídeos, o sea, lo que han dicho en ellos, a nosotros nos ayuda un montón, ¿no? Y nos está abriendo muchas perspectivas. Pero yo creo que también a ellos les hemos ayudado porque con estas preguntas verdaderamente potentes que les hemos hecho, les hemos abierto también perspectivas. Y sobre todo, al menos me lo ha parecido a mí, con la pregunta, ¿qué necesita el otro? Porque siempre estamos en el punto de vista de qué necesito yo, que me lo den, que me lo solucionen, y de pronto colocarte en la perspectiva de, ¿y el otro qué necesita de mí? Esto es lo que yo creo que más les ha ayudado. Y cambiaba las caras, sí. Creo que qué importante es hacerse la pregunta, ¿no? Incluso la de qué necesito yo, no nos la hacemos. Y entonces a veces exigimos sin tener muy claro qué es lo que necesitamos, ¿no? Y sin pararnos a pensar de, oye, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesita el otro? ¿Qué puedo aportar yo? O sea, el hecho de tener el momento para pararnos, pensar, lanzarnos la pregunta, y eso tiene mucho que ver con educación, ¿no? La clave está en la pregunta, ¿no? Poner mucho énfasis siempre en la respuesta y cuál es la respuesta correcta, y muchas veces la clave está en hacerse la pregunta. Lo que interesante es tener ese momento de pararnos y preguntarnos a nosotros mismos, ¿no? Y darle espacio. Adri. Sí, claro, sí. No, porque es verdad que con esto que estamos diciendo es una oportunidad. O sea, los vídeos nos están dando también la oportunidad de poder reflexionar también nosotros, ¿no? De poder también decir nosotros, oye, si hubieran cogido algunos alumnos míos y les hubieran hecho esa pregunta, ¿qué habrían dicho, no? O sea, porque hay algunos que vimos que decían, bueno, pues no le veo tampoco tan motivado con la asignatura, otros era más bien el papel de sí, está ahí. Entonces, yo, desde mi papel, desde mi papel como profesor, o incluso si soy, nos estás viendo y eres padre, madre también de familia, o sea, ¿en qué papel estoy yo? ¿Qué huella estoy queriendo dejar yo? ¿Dónde me estoy vinculando más y dónde me estoy posicionando? O sea, también me ayuda a reflexionar en mí mismo, ¿no? ¿En qué papel? Porque hay veces en el que vamos, el temario es lo más importante y otras veces el temario es importante, pero también el de tenerme realmente a conectar con el otro, qué pueden estar necesitando y qué les estoy dando yo a ellos. Y luego una cosa muy importante es, de todo esto también, en esa mirada 360, es querer hacer comunidad, ¿no? Que esto lo decimos mucho y hablamos mucho de la comunidad educativa y aquí volvemos otra vez al módulo de Antonio, pero no te preocupes porque luego voy a volver primero al nuestro, al de afectivo. De hecho, vamos a entrar ya. No, 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 ya voy a poner ahí una picada en flande, ¿no? Pero, o sea, cuando hablamos también de este deseo de hacer comunidad, es sobre todo con esto, con esta mirada 360, también queremos generar puentes, o sea, porque a veces cada uno está muy desde su esquina, inevitablemente los profes sienten, oye, es que los padres nos están cuestionando o los padres sienten, si voy con el profesiento que me está, me cuestiona también mi manera de educar. Entonces, qué oportunidad realmente de mirarnos, pero desde la postura de construir juntos, de hacer juntos comunidad, ¿no? Y ante todo eso, nosotros también nos hemos hecho la pregunta, no te creas, o sea, que nosotros también nos hemos hecho esas preguntas y creemos que con responsabilidad y entusiasmo la pregunta de qué mirada necesitamos regalar hoy a la educación, ¿no? La Universidad Francisco Editorial y la Fundación Botín se han tomado en serio esa pregunta y la han llevado hasta las últimas consecuencias y, de hecho, esa mirada educativa es la que está reflejada en este programa que estamos hablando y no lo hemos presentado, pero bueno, que seguro que lo conoces y si no, pues a lo mejor hasta lo has googleado ya, que es ese programa en educación social... A ver, dilo tú, porque lo dices tú mejor que yo, y lo adoro, dilo tú. Yo no me lo sé todavía, la verdad. Yo termino, yo termino, la parte final... Es que ese es el examen, el examen del programa es que cuando terminen logren decir el nombre completo porque no hay un nombre de un programa especialista más largo, pero esto nos entusiasma. Pero también más completo. Pero es un reto, claro, claro, porque es el programa, programa en educación emocional, social y de la creatividad para la transformación educativa. La transformación educativa, eso me lo sé. Porque hablamos mucho de transformación educativa, pero la transformación sin estos dinamismos de los que ha hablado Adri, son transformaciones que pueden ser superficiales. En ese programa, la mirada la ponemos en el profesor, quizás en ti, si eres profesor. Bueno, realmente en cualquier educador, cualquier formador que en serio se quiera tomar esta misión que de alguna manera todos compartimos, especialmente el profesor y a pie de aula, porque desde el minuto uno vas a tener herramientas, ¿para qué? Para encontrarte en la mejor disposición tú mismo, contigo mismo. Te miro a Daniel porque es que esa pregunta de primero preguntarme qué necesito es fundamental, pero yo mismo conectar con mi vocación para luego poder abrirme a esa experiencia, esa relación educativa con el otro. De hecho, ahora que estoy poniendo esto, me estoy acordando de María, que lo sabéis todos y la conocéis perfectamente, de Estados Unidos, que desde el primer módulo, yo no voy a hablar mucho más, no tenemos que competir entre módulos, pero es verdad que el primer módulo es el que pone el suelo, lo llamamos tierra, porque enmarca nuestra labor educativa. Y fíjate, no la marca para reducirlo, sino para ampliarlo. Esa tríada formativa de enseñar, educar, acompañar, hace que amplía muchísimo la mirada y la posibilita de un montón de experiencias y de recursos. Bueno, pues en ese módulo, imaginaos lo que María ya decía, estoy redescubriendo y conectando con mi vocación. Yo quería tirar la toalla. No hace falta, porque la fuerza la tengo dentro y la fuerza la descubro en el otro. Y por eso, efectivamente, en el encuentro y en el vínculo con los alumnos, me ha cambiado la manera de mirar a mis alumnos, me ha cambiado la manera de mirarme a mí mismo, me ha cambiado la manera de mirar mi misión educativa. Y empieza ahí un camino de transformación. Es el primer paso. Cambiar la mirada, como decimos, es el primer paso para la transformación. Pero, ¿qué más cosas pasan con este dinamismo de la persona? Te paso a ti el testigo, porque es el siguiente módulo, el tuyo, Adri. El programa Especialista es un programa que ya llevamos dos ediciones y nos estamos preparando para la tercera edición, que ya están las inscripciones abiertas, además, porque esto también es una oportunidad para conocerlo, y no solamente para conocerlo, sino para decir, oye, yo quiero estar ahí también. Y por eso lo queríamos compartir especialmente unido a este desafío de educar hoy. Dentro del programa Especialista, una de las cosas que ocurren es que queremos contribuir a que la mirada que tenemos sobre el alumno y sobre nosotros, profesores, sea una mirada también de 360, donde integramos todas las dimensiones. Y por eso este reparto que estamos haciendo aquí de módulos, y uno de los módulos que está presente, y que es enseguida el segundo, es el módulo del desarrollo de la afectividad. O sea, los afectos, las emociones son muy importantes, tienen que estar presentes en la educación. ¿Cuántas veces no tenemos alumnos que, oye, no llegan a la... no llega... no logra probar. Es un chico que está súper atento en clase. ¿Y qué pasa? Que de pronto en los exámenes se queda en blanco, se pone nervioso. Y claro, hay una parte ahí de emociones que es inevitable también abordar, que no las podemos dejar de lado. El mundo de las emociones va desde aprender a identificar, desde lo más básico, cómo estoy, cómo me siento. No solo yo, sino también el otro. El poder ponerle nombre a cada una de las cosas, y también identificar cómo reacciono con ellas, para que esto pueda ser de la mejor manera posible. Que las emociones no me gobiernen a mí, sino yo tenga la capacidad de identificarlas para poder también integrarlas y manejarlas de la mejor manera posible. Y hay un punto muy importante ahí que tiene que ver con la empatía, con la autoestima, que todo eso deja tanta huella en la educación. ¿Cuántos alumnos no tenemos que somos nosotros los que vamos contribuyendo a que desarrollen esa confianza en ellos mismos, a que crezcan en seguridad, en esa capacidad, que confíen en ellos mismos, en sus fortalezas, aunque todos también tenemos debilidades? Y aquí recuerdo especialmente que es verdad que este es un módulo que empieza a generar una ebullición increíble. En el programa, ¿no? Damos fe. En esa parte de pronto de empatía, recuerdo ahí varias alumnas que, claro, que se nos hace muy fácil decir, bueno, es ponerme en el lugar del otro. Pero de pronto cuando empezamos a trabajar en los ejemplos, en lo que realmente significa, claro, nos quedamos así como, uy, es que a todos en el día a día nos cuesta, ¿no? A veces está uno que se queja, y yo enseguida lo que digo, bueno, venga, no pasa nada, no pasa nada. Sigue a lo siguiente, ¿no? Y ese detenernos, conectar con el otro, qué importante es. Todo esto ocurre y lo abordamos y lo integramos dentro de nuestro papel de profesor. Y luego ya todo esto da cabida para llegar a esa construcción del otro, ¿no? A ese vínculo, a generar vínculo con el otro. Y aquí es donde le paso el testigo a este siguiente módulo, ¿no? Fíjate, perdóname, porque yo, es que me ha venido el, recuerdo a Juan, o sea, uno de ellos, por cierto, un saludo por las Américas, que nos decía, yo es que todos los días pregunto a mi alumno cómo está. Era profesor de matemáticas, ¿no? Y entonces hago una lista, pero luego ya no sé qué hacer con eso. Y yo doy mi clase de matemáticas y lo dejo a un lado. Entonces, no se trata solo de preguntar cómo estás, sino cómo doy mi clase de matemáticas, ¿no? Cómo presento esa emoción, cómo acojo. Fijaos la palabra acogida cuánto sale en los vídeos, ¿verdad? Entonces, el profesor de matemáticas acoge desde el segundo uno qué mira, qué escucha, qué responde, qué sonríe. Uf, la emoción está en juego. No solo consiste en preguntar. Es que me encantó ese ejemplo de Juan que dice, es que yo lo pregunto y ahora qué hago con las caritas verdes, rojas y amarillas. Las tengo ahí a un lado y yo luego doy clase en matemáticas. No, no, ¿cómo integrar esto? Sobre todo, ¿cómo integrar tu propia emoción en la relación con el alumno? Y ahora sí le dejo la palabra ya, Antonio. Totalmente. Pues, no sé, lo que les suele pasar a los alumnos cuando llegan al tercer módulo es que tienen esa experiencia de que les cae el 20, como dicen en México, o sea, que de pronto caen en la cuenta del elefante que estaba en la habitación y habían dejado de ver porque era tan evidente que se vuelve invisible, como nos pasa tan a menudo en la vida, que lo más evidente, pues dejamos de verlo porque está siempre ahí y se vuelve invisible. ¿Y qué es lo más evidente en el hecho educativo? Pues eso, que es una relación. Y que si la relación está bien fundamentada, la alimentamos, la cuidamos, pues la educación progresa y va adelante. Entonces, es una experiencia, yo creo, muy interesante la que viven porque dicen, pues esto es evidente, esto es así, pero no había caído tanto en la cuenta como estoy cayendo ahora. Y entonces, a través del módulo, vamos haciendo un viaje de bucear y de descubrir todos los matices, todos los aspectos, todos los recovecos de la relación, apuntando a un objetivo, que es convertir nuestros centros educativos en verdaderas comunidades. Porque eso también se dice. No es ninguna novedad que nosotros estemos poniendo sobre la mesa. Hablamos de comunidades educativas. Ya, pero una cosa es hablar y otra cosa es vivir. Y nosotros creo que a través del módulo 3 y a través de todo el curso, estamos poniendo los elementos para que nuestros alumnos puedan volver a sus centros o a sus familias y verdaderamente vivir esas relaciones como una comunidad. Yo creo que es algo verdaderamente espectacular lo que viven. Y ser testigos de eso también. Voy a precisar una cosa porque es que hablamos de alumnos, pero pensar o piensa que son alumnos que llevan mucha historia. Cuando hablamos de alumnos, son de nuestros alumnos de transformación educativa, que son profesores, que llevan mucho tiempo. Pues no sé, acordaros de Pilar, lleva 30 años en educación y que se regala un espacio para ella, para su vocación, para poder mirar, para poder observar y decir, esto es muy importante. Bueno, además es que en este momento de tanto cambio con la Long Law y tal, imaginaos lo importante que es abrir un espacio para que tengamos, que no nos pase por alto, sino que la podamos integrar y espacios de reflexión sobre ello. Entonces, es verdad que nuestros alumnos son profesores que se convierten en alumnos y esa experiencia es potentísima. Yo les digo algunas veces que les posee la alumneidad y se convierten en alumnos. Hacen una experiencia de alumnos. Yo sobre eso quiero decir una cosa. No creo que eso sea nada fácil. O sea, eso es admirable. Yo lo digo pensando en mí. Yo que también soy docente, como lo sois vosotros, no me es tan fácil adoptar esa posición de ahora otros me van a enseñar a mí y me van a descubrir. Para mí eso es muy difícil. Entonces, yo admiro a nuestros alumnos que verdaderamente se meten en esa posición con humildad, con apertura, abiertos a todo lo que nosotros les decimos. Pues yo les admiro y les doy las gracias. Y que por otro lado nos hacen aprender muchísimo. Esta segunda edición que acabamos de terminar hace poco era increíble. El foro, ¿no? Cómo ardía el foro cada vez que terminábamos una clase. Todo lo que se iba generando ahí, todo lo que iban compartiendo. El programa especialista es un programa 100% online. Y 100% experiencial. Lo voy a completar porque a veces parece que el online se queda... No, no, no. 100% experiencial. Te vas a poner en juego desde el minuto uno. Claro, porque además una de las cosas que más nos dicen es es increíble cómo a través de las pantallas terminamos creando nosotros también comunidad y vamos compartiendo y vamos teniendo ese deseo de conocernos y ha sido todo a través de las pantallas. Pero qué increíble porque tenían ganas de seguir a través de los foros y cómo nos iban diciendo está siendo impresionante lo que estoy descubriendo, cómo me está cambiando esto, cómo estoy llegando al aula dándome cuenta que hay otros rincones que puedo abrir que me permiten conocer mejor a mi alumno y al mismo tiempo conocerme mejor a mí mismo. O sea, esto me va generando una transformación también personal y sobre todo para ir a los alumnos y cómo esto también va contagiando también ahí el claustro, ¿no? Esa transformación muy creativa. Totalmente, totalmente, ¿no? Y aquí llegamos a este módulo. Ahora que hablamos de creatividad, muy bien ligado. Y además es potente porque... Sí, porque fijaos que ya, claro, el módulo en el que hablamos de creatividad ya llevamos unos módulos antes y han ido apareciendo muchos retos. Entonces, lo que buscamos es dar soluciones a estos retos de una manera creativa. Damos herramientas para abordar todos los retos y de nuevo con la Lomblo que también la ha sacado Sonia, pues este año nos estamos enfrentando a muchos retos. Fijaos la cantidad de retos a los que nos hemos enfrentado en los dos cursos que llevamos anteriores con toda la pandemia, pues buscamos eso. Y a mí me encanta cuando después del módulo estos alumnos nuestros se dan cuenta de todos los mitos que se han roto, muchos mitos que tenemos muy extendidos y muy incorporados con respecto a la creatividad. Sobre todo uno fundamental, que es el yo no soy una persona creativa. ¿Cómo empiezan ese módulo y cómo terminan ese módulo? Pensando, oye, pues que efectivamente todos podemos ser creativos si tenemos el entrenamiento y las herramientas adecuadas. Pero, ya que estamos hablando de creatividad, yo quiero hacer hoy, estamos hablando de la mirada creativa para que... Estábamos esperando, no sabíamos si ibas a hacer algo, pero te estábamos esperando. Para que entendamos un poquito más cómo pasamos, qué es lo que hacemos en este módulo de la creatividad, os voy a hacer una pregunta. Sí, venga. Y es, si hablamos de esa mirada 360 y también a los que aquí que estás del otro lado de la pantalla, piénsalo, ¿dónde situaríais vuestra mirada? Y quiero que señaléis dónde situaríais vuestra mirada cuando yo diga, ya, ¿dónde la situaríais? Señala, en vuestro cuerpo ¿dónde situaríais la mirada? Aquí. En mi cuerpo, mi mirada hacia el mundo. Aquí. Ajá, vale, sí, igual la primera impresión que podemos tener son los ojos, ¿no? La mente, porque es un proceso mental, también el corazón, pero lo que buscamos en ese módulo de creatividad es que nos demos cuenta de que la creatividad, la necesidad de esta mirada a 360 grados está en todo el cuerpo, la tenemos en las manos, porque tenemos que generar también soluciones, pero la tenemos en todo el cuerpo, ¿no? Si, no sé, si yo, tenemos estas mesas aquí fantásticas de la universidad, pero si yo quiero tener una mirada a 360 grados de esta mesa fantástica, ¿qué tengo que hacer, no? No es un proceso puramente mental. Qué interesante es en estos vídeos también que hemos visto el no solamente pensar cómo se ve, sino físicamente, irme a sentarme a la silla del alumno, irme a los baños de los alumnos, es un ejercicio súper interesante, cómo son los baños de los alumnos. Entonces, si yo quiero esta mesa, bueno, pues tendré que moverme alrededor, tendré incluso que cogerla, porque no sé si lo sabíais, pero esta mesa está formada por dos partes, tendré que acercarme, alejarme, cómo es esta mesa de lejos, entonces eso es lo que hacemos, lo que investigamos en ese proceso creativo, darnos cuenta de que la creatividad es un proceso de todo el cuerpo que busca dar muchas soluciones a los retos a los que nos enfrentamos y que tenemos herramientas, tenemos posibilidad de entrenarla y que eso va a producir una transformación también con respecto a todos esos retos a los que nos enfrentamos durante esta formación y durante nuestra, incluso diría, nuestra vida diaria, nuestra vida, nuestras relaciones con la familia, los retos de nuestro día a día. Daniel, tú lo sabes, pero es verdad que después de ese módulo, cuando tenemos el encuentro con los mentores y todos los alumnos tienen un mentor, ahora os vamos a poner algunas claves del programa, pero todos los alumnos, alumnos, profesores, tienen un mentor que les van acompañando y los mentores muchos dicen, los tweets, hablamos mucho de tweets, los tweets es la creatividad está en mí, la creatividad y lo dicen sorprendente, fíjate el cambio que has dicho tú del no soy creativo a la creatividad está en mí, en mí y en la relación porque es lo que genera esa, pero que empieza en mí, necesito al otro, si no, no hay creatividad real, al otro, a la realidad en sí, necesito esa interrelación, por tanto la relación siempre es importante, pero no tengo que pararme y eso nos lo dicen muchas veces, ese tweet, la creatividad está en mí, por lo cual, bueno, pues la transformación de hecho empieza por mí, ese es nuestro claim, sé tú el cambio que quieres ver tus alumnos, hemos hablado de experiencias que están en el programa, quizás, y aunque lo tenéis mucho mejor en la web de lo que podemos contar nosotros porque como veis nosotros, pues eso, hablamos de lo que nos sale del corazón, nunca mejor dicho, de la mente y del corazón que está integrado por supuesto y a lo mejor hay muchos datos importantes para ti que no nos estamos diciendo, te invito o te invitamos a que entres en la web y que puedas ver todos los datos, pero es verdad que hay tres claves muy importantes del programa, lo primero que te invitamos a que no vengas solo, a que puedas hacer con otros compañeros tuyos del colegio, de la institución, del centro, esta experiencia porque todo lo que estamos viviendo compartido, por supuesto con otros de lugares, tenemos, pues no sé cuándo, ya no quiero decir el número de ciudades que tenemos este año y de países porque no me quiero pillar los dedos, si tú te lo sabes Adri, pero pasa la decena, ya no voy a decir mucho más, pero eso es muy rico, pero también poder luego irte al café de tu cole y hablar con qué te ha pasado a ti, qué me ha hecho y tal, pues es sumamente enriquecedor. La tercera clave importantísima es que no te vas a sentir solo, a veces el online nos da un poco de miedo, creo que cada vez menos, la verdad, porque tenemos esa experiencia, pero nuestro compromiso es que no te vas a sentir solo en ningún momento porque tienes un mentor en todo el recorrido, un mentor que va a ayudar a aterrizar tus descubrimientos, los tuyos, no los del vecino, los tuyos concretos a tu realidad, a tus circunstancias, a tu clase, a tu alumno, a esa tutoría con los padres de familia, a esa evaluación que está suponiendo un reto para ti, vas a tener un mentor que va a ayudarte a aterrizar todo esto a tu propia realidad y vas a tener un coordinadores que tienes aquí, nos falta Juan que no puede estar con nosotros, pero coordinadores y un equipo de profesores que durante los módulos están 100% para ti. Y la tercera clave es que no vas a sentirte fragmentado, que lo que queremos es que todo esto que parece que son módulos que están separados verás que están perfectamente entrelazados y que la psicología, la neurociencia, la pedagogía, la antropología de una forma suave, profunda, divertida, que quedan aterrizadas en herramientas, más de 100 herramientas que te vas a llevar desde el primer día para que verdaderamente tú puedas ser el cambio que queremos o que quieres ver en tus alumnos. Seguro que se me ha olvidado algún dato más, pero por aquí van los tiros, no sé cómo vamos de tiempo. Y una cosa muy interesante en todo esto que nos está dibujando Sonia es que también os vais a ir con un proyecto que desde el primer día y en eso aquí Juan Núñez como coordinador de ese módulo va a estar ahí especialmente detrás, un proyecto muy aterrizado para que sea un proyecto de transformación educativa donde además en estas dos ediciones que hemos tenido ya con esa comunidad de alumni que se está formando alrededor de este programa ya son proyectos que se están poniendo en práctica en varios de los centros educativos proyectos que desde un primer momento además de todo eso que le va pasando al propio docente al propio profesor en su propia vida también tiene la oportunidad de ir generando un proyecto con todo este recorrido y con todo este camino que le permite llevarlo al aula que le permite identificar cuál es la realidad en mi centro qué necesidades hay en mi centro y este proyecto de transformación educativa hacia dónde lo puedo llevar que sea algo que toque a las familias que sea algo que toque a todo nuestro claustro algo directamente para trabajar en el aula en los patios y esto está siendo una realidad y esto es una de las cosas potentes te acuerdas el ejemplo de Rosa en el colegio San Ignacio que si estás por ahí te saludamos que su proyecto concreto era generar un espacio de encuentro entre los profesores lo diseñó lo dibujó fue muy creativo además ella decía era una de las que era muy creativa y cuando con qué entusiasmo nos mandó las fotos de ya está el aula y nos invitó a ir bueno porque vive cerca de nosotros el proyecto de Costa Rica no lo hemos podido ir a ver estamos encantados de ir ojalá podamos ir pero es verdad que es que lo vemos y ya están en acción y eso es muy gratificante para ellos para la comunidad educativa y también para nosotros que somos testigos de algo muy bonito a veces son gestos pequeños pero un pequeño gesto puede generar grandes cambios y grandes transformaciones esto que estás diciendo Sonia me salta aquí la luz de que una de las cosas también que tiene muy especiales el programa es justamente esa heterogeneidad heterogeneidad pero que al mismo tiempo estamos todos muy unidos por ese mismo deseo de generar un cambio en la educación en el mejor sentido y la heterogeneidad sobre todo porque al ser 100% online tenemos la oportunidad de llegar a muchos lugares o sea desde antes cuando hemos hablado de Estados Unidos de Costa Rica de México hay una cantidad de países que se han integrado y sobre todo lo bonito que cada uno de estos profesores vive realidades completamente diferentes o sea hemos tenido profesores que vienen de centros privados de centros públicos de centros concertados de centros rurales de países de Latinoamérica con realidades completamente diferentes a las que estamos viviendo ahora aquí y eso al mismo tiempo también genera comunidad genera un aprendizaje muy potente también entre ellos que comparten su experiencia del día a día y ayuda a que los otros también se puedan ampliar la mirada Antonio estarás contando la palabra relación las palabras de la propia relación comunidad no sé si tú quieres aquí apuntar en algo sobre eso no pero me venía otra cosa sobre el tema online y quiero decir una experiencia o una perspectiva mía personal adelante yo hasta hace algún tiempo era bastante escéptico sobre la posibilidad de vivir una experiencia educativa potente en el formato online y además creo que este escepticismo lo compartimos muchos yo también la primera que dije no es que esto me venía por lo que tú decías antes no temas que te vas a sentir solo haciendo este este curso al revés es que te sientes por lo que yo veo en los alumnos tremendamente acompañado y yo veo que es una experiencia potente educativamente y estoy cambiando mi mirada sobre el formato online claro que se pueden hacer cosas educativamente significativas a través de lo online y lo estamos viviendo para mí es un regalo esta experiencia también como educador fíjate porque es que eso la experiencia no cambia solo al profesor o sea que nos está cambiando sino también a nosotros al final hay una reversibilidad nos convertimos en alumnos y en profesor y lo que nos damos cuenta es que esta experiencia amplía cualquier relación educativa mi misión además es que incluso nos amplía la mirada porque nos damos cuenta que muchos profes están centrados en decir oye pero entonces cómo integro más a los padres de familia si esto de la comunidad es verdad qué papel tienen los padres de familia con mis alumnos y alguno se ha preguntado está en el vídeo pero se ha liado o no es que yo no lo veo así pero y el resto de los compañeros cómo nos acompañamos entre nosotros en el claustro y el director qué temería tengo yo sobre el director pero y el barrio porque también tenemos una sincronización o sea todo esto que es es que darnos cuenta de que el profesor tiene también un potencial reconocer ese potencial y conectar con esa capacidad de transformación que tiene el profesor creo que tiene una potencia bueno he dicho potencia muchas veces pero me entendéis que es como una dinámica más veces que relación pero que es pura dinámica pues mirad fijaros se me había pasado decirlo y no quería cortaros antes pero de los vídeos una de las cosas que más me ha llamado la atención es que en el vídeo de familias hay un momento al final no hago spoiler y si no lo has visto velo que hay un momento al final que dices ¿a quién quieres regalar algo? todas las familias han querido regalar algo al profesor eso es muy significativo si tú eres profesor escúchalo porque además es muy bueno porque además eso no estaba preparado no estaba preparado lo más importante de estos vídeos y también es muy importante es que no tenían un guión esto era modo experimento entre comillas porque estaban invitados y ellos ni siquiera se sabían las preguntas ni nada de lo que iba a ocurrir fueron preguntas que se le hicieron en el momento y lo primero que salió o sea que no había un guión no había oye tienes que decir tal cosa y esto que estás diciendo Sonia es tal cual por eso hay una novedad importante que quiero que cierres tú porque ya vamos cerrando me van diciendo yo no tengo hora pero tú eres la que tienes que ver ahí el tiempo ya vamos cerrando pero bueno si lo estás pensando o si eres familia y tienes un amigo conocido pues invítalo porque es verdad que ya esto empieza a ser una cadena más de 70 profesores y colegios redes de colegios bueno la red de educación responsable es grande que empieza a ser fuerte no que empieza que se visualiza fuerte porque viene de tiempo atrás pero se visualiza fuerte con ganas con ilusión y la verdad es que lo necesitamos la misma emoción que sentimos nosotros cuando vemos a alguien que se transforma cambia que es un regalo para nuestra propia vida pues eso contagiarlo se contagian muchas cosas a veces no cosas tan positivas y no es por llegar al tópico del COVID no me refiero a eso pero es que este contagio esta pasión esta ilusión también se contagia y ojalá podamos encontrarnos en ese camino tenemos una novedad muchas novedades pero una novedad especialmente importante este año ¿verdad Adri? para esta tercera edición sí y con eso es verdad que vamos a ir cerrando una novedad importante es que es verdad que esto es un programa oye que es verdad que tiene un precio y esa es la parte que yo creo que tanto a Sonia como a mí nos cuesta más porque nos encantaría que esto sea un programa Antonio y a Daniel Nada abierto por favor estoy aquí en voz acaparador completo a todos a todo a todo el equipo docente que está detrás a todos los mentores nos encantaría que esto fuera puertas abiertas constante y que todo el mundo pudiera ir entrando y hacerlo es verdad que tiene un precio y esto la novedad que tenemos para este año es que desde la Fundación Botín se ha aprobado el que se ofrezcan unas becas exclusivamente para los centros públicos exclusivamente para los centros públicos para poder apuntarse a la tercera edición ahí habrá todo un proceso de selección pero esto nos encanta porque es la oportunidad de que más se puedan apuntar al programa y que sobre todo a lo público pueda llegar especialmente y digo a lo público porque es verdad que que dentro de lo concertado y lo privado sabemos que está el apoyo de Fundae sabemos que hay ahí oportunidades para poder financiar además de las becas este programa es 100% bonificable por Fundae que no lo hemos dicho está por ahí pero qué bien que lo traes exactamente y nada más y que todo está en esa página web de transformación educativa donde podéis descargar ahí toda la información yo antes de despedirnos y sobre todo de agradecer infinitamente a todos los que nos habéis acompañado a ti que nos has acompañado esta tarde y este espacio sobre todo quiero agradecer a los centros educativos que hicieron posible este desafío de educar hoy aquí me viene el el CEIPSO Padre Garralda el IES Europa el Colegio Salesianos Estrecho el Colegio Porvenir todos estos centros educativos que han estado atrás y que han estado apoyando especialmente y oye por supuesto agradecer aquí a la Universidad Francisco de Vitoria que estamos aquí en este espacio de la universidad haciendo esto hoy a la Fundación Botín que está ahí detrás y cómo estas dos instituciones se han hermanado para hacer posible esto y por supuesto a todo el equipo docente estamos nosotros aquí y está Antonio y está Daniel por ahí un equipo docente algún mentor también nos acompaña aunque no esté en pantalla pero aquí tenemos algún mentor totalmente o sea a todo el equipo docente a todo el equipo de mentores que oye que quieren y que están ahí absolutamente entusiasmados también toda la parte técnica que hace posible que ha hecho posible todo este montaje y nada más porque el tiempo se nos va lo que pasa que yo no me puedo no estaba previsto no estaba previsto y perdón pero a mí me gustaría cerrar con la misma pregunta que hemos cerrado en los vídeos y es qué regalo cada uno que diga si tenéis que hacer un regalo a alguien de la comunidad educativa a quién le regalaríais y qué le regalaríais y de la misma manera que lo vivieron alumnos padres de familia y tal ¿os parece que cerremos con esa pregunta? Sí pero que contesten primero ellos Daniel me mira así pero es que me parece muy buena la verdad muy creativa Sonia yo aquí no voy a ser muy creativo lo has dicho tú Sonia los padres de familia yo voy a hacer lo mismo que han hecho en el vídeo regalar pues no a una sino a todas las profesoras a todos los profesores de mi hijo porque yo quiero que toda esta transformación también le sea útil a él y que también transforme su educación entonces a todas esas profesoras que le han querido tanto a pesar de bueno que mi hijo yo digo que es hiper creativo y ya si eres profe ya sabes lo que es tener un alumno hiper creativo en el aula pues a todas esas profesoras que le han querido tanto y que le siguen queriendo así que yo les haría el regalo a ellas Muy bien gracias Daniel A mí me viene el querer regalar a mí es verdad que me cuesta como aterrizar en una sola cosa pero me encantaría poder regalar que todos los alumnos y que todos los profesores puedan vivir esa experiencia de vivir a plenitud su experiencia docente que todos los alumnos se sientan queridos y arropados por sus profesores que eso les potencia aprender y que todos los profesores se sientan igual de queridos por los alumnos y queridos por los padres de familia que se sientan que ahí hay un núcleo duro entre estas tres piezas que forman comunidad y que pueden dejar muchísima huella en la experiencia educativa Gracias Adri A tú a quien regalas Yo no quiero parecer muy pelota pero yo os regalaría a Adriana y a Sonia os haría un regalo no quiero parecer pelota porque en realidad no lo eres además pero os tomo como representantes de todas aquellas personas que están hoy en día en la sociedad ilusionadas apasionadas con la educación deseando aportar su riqueza y deseando transformar esto que es tan importante para todos nosotros como es la educación y os haría un regalo porque lideráis este curso de una manera maravillosa nos ayudáis muchísimo yo por lo menos me siento también muy acompañado y muy ayudado y os regalaría en esto no soy muy original pues un ramo de flores a cada una pero pensando un poco creo que tiene también un gran simbolismo porque las flores son algo delicado algo que tiene una vida limitada porque enseguida es algo que se pochifica y la educación es también algo delicado algo frágil que tenemos que cuidar que se abre exhalando unas fragancias que a todos nos conmueven incluso entonces pues nada ya acabo que me parece que me estoy poniendo demasiado pero eso es lo que yo regalaría gracias ha sido muy bonito pues mira yo voy a regalar lo he ido cambiando porque he dicho bueno me gustaría regalarles un ¿qué es esto? un pinganillo un pinganillo o sea algo que ayude a todos los alumnos entonces como en nuestro caso también hay alumnos que son profesores pues me sirve para regalar tanto a profesores o alumnos aquellos profesores que se sienten alumnos y un pinganillo que les ayude a escuchar verdaderamente los deseos de su corazón que escuchen dentro no que escuchen fuera y que nos regalen su mirada o que nos regalen que nos permitan nos dejen escuchar todo lo que lleva dentro el motor de la creatividad sin duda está en ese deseo pues un micrófono que ayude a escucharlos y que nos lleguen a compartirlo que bonito pues yo creo que nada más creo que nos hemos ido un poquito de tiempo gracias por estar ahí si estás Adri Cierra sí nada muchísimas bueno muchísimas gracias aquí a estos compañeros de camino amigos de verdad de todo este este recorrido muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado muchísimas gracias a todos los que hacéis posible este programa este desafío y os esperamos te esperamos en esta tercera edición del programa especialista en educación emocional social y de la creatividad para la transformación educativa muchísimas gracias 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 gracias